Son culia y palomalia y pasa y aplaichis, caja y malaca en compañía de huaichis Se sufre, pero se aprende, ayer sembraste y hoy cosechas Los triunfos, los aplausos, el cariño del pueblo Porque tú eres nuestra engreída, flor alegría de Chumbi Vilgas Y su conjunto, vamos a ser de Chumbi Vilgas Con el respaldo total, de estudio, la mano versátil Con el respaldo total, de estudio, la mano versátil Con el respaldo total, de estudio, la mano versátil La mano versátil Y sufre, pero se aprende, ayer sembraste y hoy cosechas La mano versátil Y sufre, pero se aprende, ayer sembraste y hoy cosechas Y sufre, pero se aprende, ayer sembraste y hoy cosechas Con el respaldo total, de estudio, la mano versátil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!